Tu intención era impedir que se corrompieran las enseñanzas. Tú no has cometido ningún DICPA. Por lo tanto, tú no tienes que purificar nada. Eso estuvo muy bien, tú hiciste lo correcto. No, pero yo me sigo sintiendo muy mal. Yo siento que yo tengo que hacer algo para purificarme. No hay problema. Pero yo siento que tengo que... Bueno, entonces, ok. Entonces, escribe un libro con los argumentos con los cuales yo te demostré que mi visión era correcta y que tus refutaciones eran equivocadas. Y entonces, allí, por supuesto, este señor era un erudito, un estudioso, y le dijo, bueno, entonces, preséntalos en términos de filosofía budista con toda la complejidad a la que tú estás acostumbrado. Y él escribió este texto, y lo tenemos en lengua inglesa ahorita, en Shambhala Publications, en inglés. Se llama Primordial Experience, Experiencia Primordial. Así lo tradujeron. La traducción la hicieron entre Nam Kien Orgucho y al Nam Kien Orgucho, este maestro, de la comunidad Sokchen, un... alguien que era un traductor, pero que tiene una historia muy complicada que nos vamos a meter aquí, que se llama Kenner Lippman, y un literato que pulió el inglés, que se llama Barry Simmons. Entonces, este libro, si les interesa, pues lo pueden conseguir, se llama Primordial Experience, pero es bastante complejo y no es indispensable leerlo para saber, para realizarse en el Sokchen. En el Sokchen la filosofía es algo accesorio, no es esencial. La filosofía no puede muy bien realizarse sin filosofía, pero sí tiene que entender ciertas cosas intelectualmente muy bien, sin necesidad de saber 20.000 términos, se podrá explicar refutaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Como un gran erudito, pero sí tiene que entender unas cosas esenciales primero, si no, no se puede. Bueno, hay dos maneras. Se dice que en el Sokchen los dos tipos de personas que se realizan más fácilmente, son los que son extremadamente inteligentes y agotan su inteligencia y entienden todo intelectualmente y van más allá del intelecto, o los que no, exacto, que fue el maestro de Sokchen, o los que no entienden nada, ¿no? Que son bruticos, bruticos, bruticos. En el seno. Sí, sí, sí. El método de los primeros kakyupas era un poco también de no tener que entender nada antes. Por ejemplo, Milarepa, ¿verdad? Él estaba por allá por su cueva y le llegó una muchacha, que le dijo, mire maestro, yo me quiero realizar. Entonces Milarepa le dijo, bueno, ok, muy bien. No le dijo, mira, ¿qué sabes tú de budismo? La muchacha no sabía nada de budismo. Cero. O sea, estaba en blanco. Y entonces él no le dijo, mira, ahora estudiaste primero las cuatro nobles verdades, después te vas a estudiar, entonces haz un chevra. No, él le dijo, él le dijo, mira, tú te vas a ir a aquella cueva, te le explicó cómo llegan las cuevas, eso sí se lo explicó. Y te vas a meter allá. Y entonces cuando estés allá, tú vas a observar tu mente. Lo primerito que tú vas a ver es cómo es la mente. Fíjate bien, de qué color tiene, qué forma tiene, si es redonda, si es cuadrada, si es roja, si es verde, ¿no? Eso, ve, ve a ver tu mente. Entonces la muchacha se fue para allá. Vas a pasar tanto tiempo y después vienes. Entonces ella vino, entonces le dijo, ¿qué encontraste? Bueno, yo olvidé de tal manera, bla, bla, bla. Bueno, ahora te vas a ir y vas a hacer tal cosa. Jamás le dio una explicación. Y la muchacha se realizó al final. Esa era la vía un poco de los primeros kayyupas. Después las cosas han cambiado y ya todo el mundo es igual a todo el mundo. Pero originalmente esa era como la vía de los primeros kayyupas, ¿no? Sin necesidad de inter... Un poco como esta forma del Sok Chien también, ¿no? Como este enfoque. Bueno. Total que, al cabo de un tiempo, él se quedó allí con Garabdorje aprendiendo todas las cosas. Y cuando Garabdorje iba a alcanzar el cuerpo de luz, ¿qué significa esto del cuerpo de luz? ¿Ustedes han oído esto del cuerpo de luz, sí? ¿El cuerpo arcoiris? Sí, el cuerpo arcoiris. Bueno, esto significa que cuando hay varios tipos de cuerpo arcoiris, la verdad es que esto es complejo. Hay cuatro tipos de cuerpo, bueno, cuatro tipos de disolución del organismo que no quedan residuos físicos. Entonces, vamos a no entrar en tanto detalle con esto. Basta con decir que hay un tipo que en vida el maestro se disuelve frente a sus discípulos. Esto es demasiado extraordinario. Esto la última vez que sucedió fue en el siglo XIII. Hay otra en la cual el maestro muere y entonces cuando él va a morir, cuando él ya sabe que va a morir, le dice a sus discípulos, bueno, ahora van a venir todos. Ponen una tienda de campaña y le dicen, bueno, ahora yo me encierro en esta tienda, ustedes la van a coser desde afuera y la van a abrir. Ustedes van a quedar todos allí alrededor por tantos días y al final la van a abrir. Y entonces, mientras ellos están afuera, se manifiestan cantidades de arcoiris por todos lados. Por lo general llueve mucho también y se manifiestan arcoiris y arcoiris y arcoiris y arcoiris. Y cuando abren la tienda, encuentran el pelo, las uñas y las ropas y más nada. Todo lo demás desapareció. El pelo y las uñas están siempre creciendo hacia afuera y no sienten. Por eso podemos cortarnos el pelo y cortarnos las uñas. Nadie se corta los dedos, ¿verdad? Ni los huesos, ni los dientes. Fíjense al dentista, ¿no? Le ponen calmante porque los dientes duelen. Los huesos también duelen. A mí se me partió una pierna y me metieron un taladro a través del hueso y me metieron bastante anestético. Anestésico. Y en el momento en que el taladro se metió en el hueso, por más anestésico que me habían metido, yo... Eso es incluso antes de empezar a practicar budismo. Un accidente de carro que tuve a los 21 años de edad. Bueno, eso es el cuerpo de luz o el cuerpo arcoíris. Entonces, él dio sus últimas enseñanzas que fueron las tres frases del testamento de Garab Dorje. ¿Por qué? Porque todo maestro de Sok Chien, antes de desaparecer, bien sea muriendo o bien sea no muriendo... ¿Cómo que no muriendo? O sea, disolviéndose en vida sin haber muerto. O bien sea muriendo y alcanzando el cuerpo de luz después, antes de la muerte o antes de la disolución del cuerpo, da unas enseñanzas que son su testamento. Entonces, Garab Dorje le dio su testamento a Manjushri Mitra. ¿Y en qué consistía ese testamento? En las tres frases del testamento de Garab Dorje. Y estas tres frases fueron, primero, introducción directa. Segundo, no permanecer en la duda. Esto sí no lo tenemos allí. No tenemos ningún diagrama. No me dio tiempo de hacerlo. Llegué muy tarde porque fuimos a una librería. Entonces, primera frase, introducción directa. Segunda frase, no permanecer en la duda. Y tercera frase, continuar en el estado. Esas son las tres frases de Garab Dorje. De eso yo creo que podemos... Gracias. Esas son las tres frases del testamento de Garab Dorje. Garab Dorje. Total, en el cual se hace patente nuestra verdadera condición, lo que nosotros somos en verdad. Es un estado total, absolutamente indiviso. En lo que pasa la introducción directa y se vuelve a manifestar el dualismo, estamos en un estado dividido. Desde lo dividido, desde la parte, es imposible que nosotros recordemos el todo. Además, esa vivencia de introducción directa está más allá de la memoria. ¿Cómo podemos, desde la memoria, recordar lo que está más allá de la memoria? Por eso entra la duda. Y empezamos a dudar de si esa era la verdadera condición de la realidad, o si la verdadera condición de la realidad es el dualismo que estamos experimentando ahora. En tanto que estamos en la duda, no podemos seguir practicando. Estamos limitados. Ya no podemos estar en la condición de la práctica. No podemos practicar. Entonces, ¿qué hacemos allí? Pues, volver al estado de introducción directa una y otra vez, hasta que lo que se manifestaba allí empiece a permear a la condición dualista, que ya no se siente tan real. Y uno empieza ya a tener la sensación de que lo verdaderamente verdadero era lo que se manifestaba en esas introducciones directas que se han vuelto a manifestar una y otra vez. Y entonces ya no dudamos. Ya empezamos a sentir, evidentemente, que lo que es normal hoy en día es que nosotros apliquemos primero el conocimiento intelectual. Entonces, cuando desde el punto de vista del Mahayana, nosotros hablamos del prajñá paramitá, ¿verdad? Del paramitá del prajñá, del shirab, de la sabiduría discriminante, entonces hablamos de la sabiduría, ¿verdad? Que depende de escuchar o del estudiar. De la sabiduría que depende de la reflexión y, por último, de la sabiduría que depende de la meditación. Las dos primeras son el prajñá relativo, son sabiduría discriminante. Discrimina, es con la mente, totalmente con la mente, con el dualismo, con el concepto. La tercera ya no es conceptual, la tercera es el prajñá absoluto, no el prajñá relativo, la que se manifiesta con la meditación. Esa corresponde a la introducción directa cuando es al estilo del Shokshen. Si no es al estilo del Shokshen, quizá no necesariamente. ¿Por qué? Porque entonces hay más énfasis en la vacuidad. En la del Shokshen, hay igual énfasis en la vacuidad porque se dice que la base tiene dos aspectos. Recordemos que tenía tres aspectos antes en este diagrama, ¿verdad? Acá. Esencia o no hubo, naturaleza o ranchín y energía o tukye. Bueno, cuando decimos que tiene dos aspectos, son katak, que es la esencia o no hubo, que es vacuidad, y lundrup, que es perfección espontánea, que incluye a los otros dos. Eso es cuando la dividimos en dos a la base. Entonces, en el Mahayana, el énfasis está en el aspecto vacuidad. En el Shokshen, tenemos la vivencia de la base en su totalidad. No hay un énfasis en la vacuidad. Están por igual la percepción espontánea y la vacuidad. Entonces, como realización, es una realización más completa, de alguna manera, más total. Claro, un Buda del Mahayana, cuando ya es Buda, ya es un Buda, ahí no podemos establecer diferencias. Pero en el Shokshen, cuando se pone el énfasis en la verdad, en este descubrimiento de la verdadera condición, de la realidad que se manifiesta en la introducción directa, hay igual énfasis en la vacuidad, que en la percepción espontánea. Bien. Entonces, cuando ya no permanecemos en la duda, porque ya esa convicción absoluta, o sea, digamos, entonces, primero, lo normal hoy en día es que nosotros hayamos escuchado primero, que luego hayamos reflexionado, y luego tenemos la introducción directa. Entonces, volviendo a la introducción directa, cuando estamos en el dualismo, nosotros tenemos ya la convicción, por el razonamiento, de que las cosas son como la vivenciamos en la introducción directa. Pero además, lo que se vivenció en la introducción directa empieza a permear al Estado dualista. De modo que ya no puede haber duda. O sea, ya ahí hay una convicción absoluta. Entonces, estamos listos para el tercer elemento, que es continuar en el Estado. La introducción directa, ¿se la podría hacer equivaler un poco al Satoi? Sí. Exactamente, sí. Sí. Entonces, ¿cómo continuamos en el Estado? En ese momento, cuando el maestro ya le dio al alumno la introducción directa, y le dio los métodos para que no permanezca en la duda, y se da cuenta de que el alumno no permanece en la duda, le da las instrucciones, para que pueda continuar en el Estado. Y en el Sochen Upadesha, en particular, se las daba con el tubito del que hablamos la vez pasada, ¿no? con el tubito que se pone en el oído, en la oreja del alumno, y el maestro le susurra por acá. ¿Por qué? Porque más nadie debe oírla. Y si se las da en voz alta, entonces puede que alguien esté escondido detrás de la puerta, y lo oiga. Por eso se las da por el tubito, que solo lo oye el alumno. Por lo menos eso era así tradicionalmente, yo nunca he recibido tubitos en una iniciación como una cuestión simbólica, pero era lo tradicional originalmente, no el tubito. Entonces, una vez que tenemos esas enseñanzas, podemos continuar en el Estado, porque ya sabemos qué hacer para que todo se libere por sí solo. No es que nosotros vamos a liberar lo que se manifieste y que oculta el estado de introducción directa, sino que tenemos las instrucciones que permiten que esa agnosis que todo lo libera, se manifieste y haga que todo se libere por sí solo. ¿Está claro? Ok. Cuando Manjushin Mitra recibió este testamento, todas las enseñanzas que tenían que ver sobre todo con la introducción directa, o sea, que poniendo el mayor énfasis en la introducción directa y que tenían un carácter un poco más gradual, él las clasificó como Sochenshen D. O sea, esta división no proviene de Garab Dorje, proviene de Manjushin Mitra en base a las enseñanzas que recibió de Garab Dorje en su testamento y todas las que había recibido durante su vida. Todas las enseñanzas que ponían, que parecían que servían sobre todo para no permanecer en la duda, aunque también sirven para continuar en el Estado y también las del SEMD sirven para continuar en el Estado, pero que tenían ciertas características y trabajaban más como con la energía, las clasificó como Sochens-Londé. Y por último, las que tienen más que ver con continuar en el Estado y que son más abruptas y supremas, las clasificó como Sochens-Meng-Nagde. Pero no hemos explicado lo que significan estas tres palabras. Esto significa serie de la naturaleza de la mente. Esto significa serie del espacio. Y esto significa serie de las instrucciones orales secretas. Las palabras que están entre paréntesis son la forma de transliteración del método Wiley, que es el que permite saber cómo se escribe esto en tibetano. En cambio, la otra, las que no están entre paréntesis, no están en cursivas, es cómo suena. Esa es la diferencia esencial. Porque ustedes se preguntarán ¿y qué hacen esas cosas ahí en paréntesis? Bueno, es eso. El método Wiley permite saber cómo se escribe en tibetano. Uno lo puede reproducir preciso. En cambio, el otro es más o menos cómo suena, no preciso. Pero para que tengamos una idea de cómo decir algo. O sea, la que está en paréntesis es la que suena. Exacto. Ustedes no vayan a decir nunca man-nag-de. Ok. Men-nag-de. Sí, men-nag-de. Además que sería muy difícil, ¿no? Bien. Antes de avanzar un poquito, cuando el discípulo recibe la introducción directa, que es una especie, digamos, de atisbo Ajá. Esa cuestión de karmas infinitos, a menos que tú seas un maestro que ha renacido innumerables veces como maestro realizado y ya ha neutralizado el karma a tal grado, ¿verdad? Que le basta con la introducción directa para quedarse así, pero eso es... Pero ese retorno del karma acumulado por vidas anteriores retorna como, varias formas, como duda o retorna como olvido o retorna como distracción. Son todas esas formas posibles de retorno. Sí, o sea, lo esencial es lo siguiente. Lo que retorna son los tres tipos de avidia que explicamos en la reunión anterior. ¿Te acuerdas? La avidia que era la ignorancia de nuestra verdadera condición, la avidia que era la confusión de categorías y que implicaba el dualismo y la avidia que era el hecho de no darnos cuenta que estamos en la avidia cuando sí estamos en la avidia. Esos tres tipos de avidia se vuelven a manifestar. Y entonces experimentamos todo dualísticamente. Y nos parece que esa es la verdadera condición de la realidad porque está el tercer tipo de avidia que nos hace que no nos demos cuenta de que eso es avidia, sino que sintamos que esa es la verdadera condición de la realidad y de ahí viene la duda del tercer tipo de avidia. Ahora, para que el discípulo neutralice ese retorno, acude a técnicas parecidas a la expresión de paramilita, es decir, acude a su gestión y comprensión intelectual de la acuidad. No, no. Él acude, eso lo vamos a ver ahorita cuando presentemos las tres series de enseñanza, porque en cada una acude a cosas distintas. Pero todas las tres tienen un elemento común que se llama los semzin. Pero eso lo vamos a aplazar ahorita y van a ver la palabra escrita allí y todo. O sea, ahorita no lo escribamos porque no es el momento. O sea, sem, lo estábamos viendo antes. Visión o Taua, contemplación o GOMPA y comportamiento o CHEPA. ¿Qué es la visión o Taua? La visión o Taua es la aprehensión directa de la verdadera naturaleza de la realidad que tiene lugar en la introducción directa. Y que la tienen los Budas de manera permanente. Esa es la visión o Taua. Miren, toda enseñanza budista tiene esos tres aspectos Taua, GOMPA y CHEPA. Pero en las demás enseñanzas budistas el Taua es la visión, no es la visión, sino es el punto de vista intelectual. Entonces, no es lo mismo el Taua, ¿verdad? Que el Dharmakaya. O sea, no hay una continuidad perfecta entre base, vía y fruto. En cambio, acá, hay una continuidad perfecta entre el primer aspecto de la base, que es la esencia en Ovo, que es vacuidad, entre la visión o Taua y el Dharmakaya. Vienen siendo esencialmente lo mismo. ¿Por qué? Porque hay una continuidad perfecta entre los tres aspectos. Es lo más Tantra del Tantra, el Sokchen. Vienen siendo exactamente lo mismo. En todos los demás vehículos, el Taua es una comprensión intelectual, un punto de vista intelectual. Esa es la visión, es la visión de la escuela filosófica. Exacto, eso es lo que es Taua. En el Sokchen, no. En el Sokchen, Taua es la visión directa de la verdadera condición de la realidad más allá del dualismo y del error. Cuando vamos a esperar que ¿Ya? ¿Ya? no permanecemos en la duda porque hemos vuelto a la introducción directa, en otras palabras, hemos vuelto al Taua una y otra vez hasta que se filtra a nuestra experiencia dualista y ya no dudamos, entonces podemos continuar en el Estado, dijimos antes, ¿verdad? ¿Cómo continuamos en el Estado? Con los otros dos elementos, con la contemplación o GOMPA y el comportamiento o CHEPA. ¿En qué consisten? Bueno, la contemplación o GOMPA, fíjense que también hay una continuidad en los tres aspectos del sendero. ¿Qué es la contemplación o GOMPA? Es la continuidad del Taua en sesiones de contemplación, en sesiones sentadas, en TUMS de meditación. con el permanecer más allá del dualismo en el estrado de introducción directa por una sesión de meditación. Eso es la contemplación o GOMPA. Está limitada en el tiempo al comienzo. ¿Qué es el comportamiento o CHEPA? Es la continuidad. Vamos a esperar que escriban. el comportamiento o CHEPA viene siendo la continuidad del Taua no durante sesiones de meditación sino en la vida diaria. Cuando ando caminando por allí, tomando el té, tomando el café. ¿Cómo se traduce el CHEPA? Comportamiento. Ahí está. Sí, pero no tiene que ver con CHEPA. No, 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 no. Se escribe muy distinto, ¿no? La práctica del CHEPA se escribe así en sistema Wiley. En cambio, no se escribe SPIOT PA sino CHOD. Entonces, no es lo mismo. Ese comportamiento en la vida diaria que define la continuidad del Taua es un esfuerzo todavía consciente como una especie de atención plena o ya es espontáneo también. Es espontáneo. Ahora, claro, que para que permanezca totalmente en la vida diaria eso ya, si eso permanece continuamente no ya está realizado. Entonces, ¿en qué consiste el verdadero comportamiento en la práctica? Ya no como una teoría sino en la práctica. Implica que cuando yo estoy manejándome por allí en la vida diaria no me dejo arrastrar totalmente por el error sino que siempre estoy recordando cada vez que entro en el dualismo estoy recordando mirar la mente de cierta manera para que se libere. Ahora, tal como la visión o Taua normalmente como el Taua normalmente es un punto de vista filosófico ¿verdad? En los demás vehículos la contemplación o GOMPA en los demás vehículos es algo que yo hago con la mente. Por ejemplo, yo visualizo. Por ejemplo, yo aplico me concentro en un punto. es hecho con la mente. Estoy usando la mente para concentrarme en un punto. En este caso la contemplación o GOMPA no es algo hecho con la mente. En el SOGCHEN la contemplación o GOMPA consiste en no hacer nada con la mente. Estamos en la naturaleza de la mente. No estamos aplicando algo con la mente. Estamos totalmente más allá del dualismo y totalmente más allá de la aplicación. Estamos en el estado de RIGPA. Eso es el GOMPA. De la misma manera el comportamiento en todos los demás vehículos consiste en aceptar algo y rechazar algo. Yo hago esto y yo no hago aquello. En todos los demás vehículos. Por ejemplo, en el HINAYANA. ¿Qué hago yo en el HINAYANA? Yo no puedo realizar las 10 acciones malas. Las 10 acciones prohibidas. Yo no puedo violar ninguno de mis votos. ¿Cuál es el comportamiento en el MAHAYANA? El comportamiento en el MAHAYANA es ir más allá de mis límites por el beneficio de todos los seres. O sea que si yo tengo que realizar uno de los actos prohibidos del cuerpo o de la voz para beneficiar a los seres tengo que hacerlo. Ahí hay algo que aceptar y algo que rechazar. ¿Cuál es el comportamiento en los tantras de transformación? Lo mismo. Ahí hay algo que aceptar y algo que rechazar. Siempre hay algo que aceptar y algo que rechazar. El comportamiento del Sok Cheng es el comportamiento de Samantha Badra. ¿Qué significa esto? Samantha Badra significa todo bueno. Kuntu San Po en tibetano. Todo bueno. ¿Qué significa todo bueno? Significa que todo es viable. Todo comportamiento que se manifieste yo lo puedo incluir en el estado de Rikpa y lo puedo usar para el estado de Rikpa. ¿Y entonces qué significa esto? Que todo lo que surja puede ser incorporado en el estado de Rikpa y que cuando lo que surge es algo que los demás ven como malo eso es muy bueno. ¿Pero qué quiere decir esto? No quiere decir que yo voy a andar por allí matando niños ni nada por el estilo. ¿Verdad? robándole a la gente haciendo todo ese tipo de cosas que le producen sufrimiento a los seres. ¿Qué significa entonces el comportamiento de Samantha Badra? Que yo no tengo yo no actúo en base a las convenciones sociales. ¿No? que la introducción directa se ha estabilizado en mí o sea ha sido tan fuerte que ha transformado completamente mis energías hay un una manifestación de alguna manera de que todo lo que yo hago es en función del Bodhichitta fíjense aquí hay una diferencia radical entre el Sokchen y el Getuyana en el Getuyana yo produzco el Bodhichitta a través de el Bodhichitta de la intención y el Bodhichitta de la acción el Bodhichitta de la intención es pensar en los cuatro inconmensurables es hacer la la meditación de los cuatro inconmensurables ¿verdad? y haciendo esto y haciendo esto me entreno en el Bodhichitta pero todavía por la intención no lo estoy aplicando y luego cuando ya tengo la intención más o menos desarrollada practico los seis para mitad y de esta manera voy entrenándome en esto me voy acostumbrando a esto pero todavía esto es condicionado yo estoy acostumbrándome a algo esto es creado ¿es un entrenamiento mental? sí, es un entrenamiento mental estoy creando algo solamente cuando finalmente obtengo el Prajnaparamita absoluto ¿no? el que ya no depende de la de escuchar ni de reflexionar sino el que surge de la meditación entonces debido a el entrenamiento que yo he hecho ¿verdad? este creo el Rupakaya este y de alguna manera esto se hace indiferenciable del 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 dharmakaya pero pero estos son tres evos inconmensurables ¿por qué? porque 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 se ha basado en un entrenamiento de algo creado y eso nunca solamente cuando llega el momento en que se integra y surge espontáneo bueno en el Sotchen surge espontáneo desde el comienzo yo no tengo necesariamente que entrenarme eso no quiere decir que no lo van a hacer ¿por qué? porque el Sotchen es como esa pelota enorme en tanto que uno no la muerde entonces uno practica el Bodhichita de la intención el Bodhichita de la acción y practica las enseñanzas tántricas etcétera pero si uno lograra entrar directamente en el Sotchen y seguirlo practicando y le funcionara todo el tiempo uno no necesitaría practicar ninguna otra cosa porque entonces todos los cuatro inconmensurables y todos los paramitas y todas estas cosas surgen espontáneamente sin que yo tenga que hacer nada ¿por qué? porque ellos son parte de mi propia naturaleza y yo no tengo que crearlos ellos están innatos en mí en mi naturaleza cuando alguien como practicante de Sotchen obtiene un grado de realización sin necesidad de ser un gran maestro realizado sino que ha tenido esa vivencia repetida de la liberación espontánea desarrolla un grado de bodhichita de compasión que es que este que digo yo tú piensas en la compa en avalukiteshual y se te paran todos los pelos de punta piensas en la enseñanza y se te paran todos los pelos de punta y de alguna manera todo lo que haces es en función de ese bodhichita en función de esa compasión de manera espontánea tú no necesitas crear nada o sea eso es tú eso es lo que tú eres en verdad y no tienes que ponértelo como una máscara si lo que es es tu verdadera condición que fluye de manera natural pero si no hay esfuerzo no hay entrenamiento porque no hay composición dualista sino que hay una fluidez digamos así de ese estado de tabua ¿por qué se hace la distinción de contemplación como meditación temporal y el comportamiento cotidiano que es continuo ¿por qué habría esa separación? bueno porque al comienzo te es más fácil mantener el estado cuando estás en las sesiones de contemplación lo ideal es que no tú tienes el deber o sea tienes el compromiso tienes el samaya en el sokchen tienes el samaya de estar siempre en el estado de rica no solo cuando estás en contemplación pero te es más fácil al comienzo cuando estás en las sesiones de contemplación claro o sea el número de recursos para hacerlo más exacto exacto en la vida diaria es más difícil porque te están hablando ¿cómo miras tú la mente cuando te están hablando? tienes que responder eso tienes que estar mucho más avanzado entonces es mucho más difícil ahora ¿cuál es el samaya del sokchen? el samaya del sokchen son los mepas los no hay ¿qué significa eso? todos los samayas del tantrismo no hay pero sin embargo yo tengo que mantenerme en el ritpa eso es una contradicción complejísima pero yo creo que la manera de ilustrarla más precisa es la instrucción que le dio Tilopa a Naropa a las orillas del Ganges en una enseñanza que se llama el Mahamud de Upadesha y se resume en una sola frase que dice lo siguiente el samaya supremo se rompe cuando se piensa en términos de preceptos ¿por qué? porque si yo estoy pensando en términos de preceptos no estoy en ritpa estoy pensando en términos de obligaciones estoy en el dualismo sí entonces el samaya supremo se rompe cuando pienso si piensas en términos de preceptos y ahí se resume todo el samaya del Sokchen ¿por qué? porque el samaya del Mahamudra es lo mismo Mahamudra y Sokchen vienen siendo lo mismo claro el Sokchen tiene su manera de explicar las cosas y tiene sus tres series de enseñanzas hay diferencias pero esencialmente es lo mismo o sea el estado de Mahamudra es el estado de Sokchen y la forma de llegar a él en el Mahamudra es lo mismo que en el Sokchen Zende en la primera de las series entonces Sokchen y Mahamudra es la misma cosa sobre todo Sokchen Zende y Mahamudra bien entonces ¿por qué comportamiento de samantabhadra? porque nunca va a salir algo que va a ser para dañar a los seres porque yo me he vuelto buddhichita entonces ¿cómo voy yo a venir a dañar a los seres? pero también tengo propensiones kármicas de todos los tipos entonces de repente puede que surja la propensión kármica de cuando me gustaba bailar brincao yo no sé lo que es bailar brincao pero se me ocurrió ahorita entonces entonces bailo brincao y toda la gente del dharma le parece que bailar brincao eso no es dharmico entonces me ven mal entonces cuando me ven mal me hacen sentir incómodo ese sentirme incómodo activa automáticamente o sea al yo sentirme incómodo ¿qué sucede? que no me puedo adherir a lo que yo soy a través de la mirada del otro normalmente yo siempre estoy tratando de ser lo que a los demás lo que a los demás les gusta que yo sea y soy esclavo entonces de los demás soy esclavo de la mirada del otro necesito que el otro sea un espejo que me apruebe que me vea bien ajá entonces por el contrario si por el contrario yo soy capaz de que no me importe un comino si me contradigo no me importe un comino si bailo brincado no me importa un comino si me ven de esta manera o me ven de aquella sino que más bien utilizo cualquier mala mirada para que la contradicción de vivir a través del otro se transforme en conflicto ese conflicto me fuerza a mirar la mente como tengo que mirarla para que se libere el dualismo entonces todas las propensiones habituales que me hacen comportarme de maneras que aparentemente no parecen dármicas se transforman en mi mejor amigo entonces esto tiene mucho que ver con los aspectos del refugio en los tres vehículos en las tres vías en la vía de renuncia en la vía de transformación y en la vía de liberación espontánea en la vía de renuncia yo tomo refugio en el Buda el Dharma y el Sangha ¿verdad? ¿qué significa esto? el Buda es el que dio las enseñanzas el Dharma es el método que yo tengo que aplicar para llegar al estado de Buda el estado de Buda es el refugio absoluto ¿por qué? porque si yo me refugio en una ideología política cuando esa ideología política se destruye como les pasó a la gente que estaban con el socialismo soviético con el marxismo soviético entonces se me viene el mundo abajo ¿verdad? si yo dependo de una novia cuando la novia me deja se me viene el mundo abajo o sea yo soy dependiente son falsos refugios son refugios que crean son la fuente del peligro en vez de ser verdaderos refugios mi tomar refugio en algo condicionado es generar una nueva fuente de peligro porque son refugios que son impermanentes son transitorios y crean una nueva fuente de peligro en cambio el estado de Budeidad nada puede como yo decía si yo estuviera tan establecido en el estado de Buda si yo fuera un Buda completamente me pega un cigarrillo aquí no me afecta ¿por qué? porque nunca voy a rechazar y el dolor depende del rechazo como ya dijimos plumas de ganso ¿verdad? entonces ese es el refugio absoluto en el estado de Buda nada me puede afectar ese es el verdadero refugio el Dharma es el método para llegar al estado de Buda el Buda es la fuente de la enseñanza que es el Dharma ¿y cuáles son los amigos de la práctica? el Sangha son los que me ayudan a mí si yo me meto a monje tengo un monje que sabe más que yo que me enseña meditación y otro que me ayuda con la disciplina en el tantrismo son ¿cuáles? Guru Devadakini entonces ¿qué significa esto? el Guru es la fuente de la enseñanza ¿por qué? porque el Guru me da lo que se llama ¿ah? Guru eh Guru Devadakini o sea Lama Yidam Kandro ¿y los de Ramapalas? están 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 junto con junto con el Kandro es lo mismo Kandro y sí sí